Estas son las mañanillas que cantaba el rey David Hoy por ser día de tu santo te las cantamos aquí Despierta mi bien despierta mira que ya amaneció Ya los pájaritos cantan la luna ya se metió Que linda esta la mañana en que vengo a saludarte Venimos todos con gusto y placer a felicitarte El día en que tu naciste nacieron todas las flores En la pila del bautismo cantaron los ruiseñores Ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio Levántate de mañana mira que ya amaneció Si yo pudiera bajarte las estrellas y un lucero Para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero Con jazmines y flores este día quiero adornar Hoy por ser día de tu santo te venimos a cantar Es un buen tipo mi viejo Que anda solo y esperando Tiene la tristeza larga De tanto venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con tranvía y vino tinto Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad se le vino encima Sin carnaval ni comparsa Yo tengo los años nuevos Y el hombre los años viejos El dolor lo lleva adentro Y tiene historia sin tiempo Viejo mi querido viejo Ahora ya caminas lerdo Como perdonando el viento Como perdonando el viento Yo soy tu sangre mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre mi viejo Yo soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu silencio y tu tiempo Hola viejo dime cómo estás Quizás los años pasan y no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses que me he olvidado de ti Yo por mi parte no me puedo quejar Trabajando como siempre igual Aunque confieso que en mi vida hay mucha soledad En el fondo tú y yo somos caras y bailar Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás que gracias a la vida hoy te quiero Hola viejo dime cómo estás Hay tantas cosas que te quiero explicar Porque uno nunca sabe si mañana está aquí A veces hemos ido marcha atrás Y la razón siempre querías llevar Pero estoy cansado No quiero discutir En el fondo tú y yo somos casi igual Y me vuelvo loco solo con pensar Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mal Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Quizás la vida nos separe cada día más Quizás la vida nos aleja de la realidad Quizás tú buscas un desierto y yo busco un mal Quizás que gracias a la vida hoy te quiero más Hola viejo dime cómo estás Los años pasan no hemos vuelto a hablar Y no quiero que te pienses Que me he olvidado a ti Una lágrima brillante Un suspiro conmovió mi corazón Al mirar que ya mi padre se hace viejo Y está conmigo me llena de emoción Ya los años en su rostro se han marcado Ya de ganas se ha cubierto su cabeza Pero puedo contemplar en su mirada La honradez, su valor y su nobleza Hoy te pido perdón padre querido Por las faltas con que a veces te he ofendido Y te pido perdón por mis errores Si es que a veces tus consejos olvido A ti padre en mi canción te doy las gracias Por la crianza y buen ejemplo que me has dado Porque has sido mi guía en el camino Tus consejos tan valiosos me has brindado Es mi dicha tener juntos a mis viejos De alegría tengo lleno de alegría De alegría tengo lleno el corazón Gracias padre por estar junto a mi madre Por amarla y brindarle protección He querido rendirle un homenaje A mi viejo de dicha y de llenar Abrazarlo hoy que estamos en su día De alegría y alegría Y alegría por él quiero brindar Hoy te pido perdón padre querido Por las faltas con que a veces te he ofendido Y te pido perdón por mis errores Si es que a veces tus consejos olvido A ti padre en mi canción te doy las gracias Por la crianza y buen ejemplo que me has dado Porque has sido mi guía en el camino Tus consejos tan valiosos me has brindado No es al quais lo perseguimos Es mi guía como raro Y por qué twitter, si te harde Agreto en mi canción pariódico Gracias.